¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Oye, Raquel, me vas a tener que disculpar, pero tengo que comenzar con mi lucha. Anda, ya yo me encargo de mi propia lucha. Rodolfo, no vayas a llegar muy tarde. Quedé de verme con Iván. Me va a presentar a su hijo. ¡Sándwich! 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 ¡Aquí su sándwich especial! ¡Con gusto le quiero, ma! ¿Quiere un sándwich? ¡Anda, no se va a arrepentir! ¡Aquí su sándwich especial con gusto le quiero, ma! ¡Aquí su sándwich especial con gusto le quiero! ¡Aquí su sándwich especial con gusto le quiero, ma! ¡Aquí su sándwich especial con gusto le quiero, ma! ¡Señora! ¿Sándwich de qué tiene? Tengo de quesillo de pollo y de apio para cinturas. ¿No quieres un sándwich, María de Fátima? No, no, gracias. Solamente quiero poder vivir mi vida en paz. ¿De qué dijo que tenía sándwich, señora? De quesillo de pollo y de apio para cinturas. ¿Taliendo a querer uno, sí? Sí, sí, deme uno de quesillo. A mí me da uno de pollo, por favor. ¿Cuánto es? Póndate un cincuenta cada uno. Sí, te regalo, por favor. ¿Por qué no le das una propina a la señora Beatriz? Tiene cara de que está muy necesitada. María de Fátima no se acostumbra a dar una propina por un sándwich en la playa. Quien vende sándwiches en la playa se está ganando la vida honestamente. Cosa que no todo el mundo tiene el valor de hacer. Aquí, su sándwich especial, con gusto le quiero más. Aquí, su sándwich especial, con gusto le quiero más. ¿Conocías a esa mujer? No, Beatriz, ¿cómo crees? Por Dios, ¿cómo voy a conocer a una mujer que vende sándwiches en la playa? Qué raro, María de Fátima, porque a mí también me pareció eso. No sé, la vi como... o la vi de una manera muy extraña y muy tan agresiva. No, 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 no es eso, Alfonso. Lo que pasa es que... me hizo acordar de una empleada de mi mamá que yo detestaba. Aparte, me duele la cabeza. No sé, yo creo que el sol me afectó. ¿Saben algo? Estos sándwiches están realmente deliciosos. Creo que me voy a hacer amigo de esa mujer, mi amor. ¿Por qué no le das una propina a la señora Beatriz? Tiene cara de que está muy necesitada. María de Fátima no se acostumbra a dar una propina por un sándwich en la playa. Quien vende sándwiches en la playa se está ganando la vida honestamente. Cosa que no todo el mundo tiene el valor de hacer. ¿Y? ¿Qué pasó con ese hombre maravilloso que andabas buscando? Ni rastros de él. Ya le di como 50 veces la vuelta a la playa y nada. Creo que perdí mi tiempo. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? Excelente. Un éxito total. Solo me quedan media decena de sándwiches para vender. ¿Y entonces? ¿No estás feliz? Por supuesto que estoy feliz. Cosas como estas compensan otras que no son tan buenas. Eso. Así se habla, amiga. Y anda, un poco de esfuerzo más y vendes todo. Pero mejor apúrate, ¿ah? Porque Rodolfo está por llegar. Sí. Tienes razón. Aquí van los sándwiches de Raquel. Qué increíble. Podría asegurar que ese es el hijo de mi jefe. Ay, qué mala suerte, Raquel. Hubiéramos llegado un minuto antes y le preguntaba por el tío. Ay, por ahora, olvídalo, Leida. Perdiste tu oportunidad. Rodolfo debe de estar por llegar. Pero no te preocupes. Mañana puedes volver a comenzar con la investigación sobre tu palabra. ¿Sabes que tienes razón? Le daré otra chance. Ay, sí, sí, sí. Te acompaño con tu cesta llena de sándwiches y espero a mi Antonio Banderas. Bueno, ¿qué pasó? No me vas a decir que cambiaste de idea. No, solamente que tengo que ver si... Ay, ahora que me contaste que te encontraste con María de Fátima, lo sabía. Ibas a volver con eso. ¿Con eso qué, Leida? Ay, ¿con qué quieres asistir de quedarte aquí? ¿Con qué quieres dejar a Iván tranquilo y volver a Petrópolis? Ay, yo lo sabía.